El próximo mes se iniciarán varios talleres en el municipio, puestos en marcha desde el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva. Las personas que quieran inscribirse en cualquiera de ellos deben saber que aún están a tiempo de hacerlo. Continúa abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que quieren acceder a los cursos de español e inglés. Los interesados pueden formalizar su matrícula en la Delegación de Extranjeros, ubicada en el Monumento del Castillo o en el Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas. Aula 47 será quien imparta estos cursos de idiomas en colaboración con el Departamento de Extranjeros Residentes. Las clases de inglés tendrán lugar los lunes y miércoles de 10 a 11 y cuarto de la mañana para principiantes, de 11 y cuarto a 12 y media para nivel intermedio y de 12 y media a 2 menos cuarto de la tarde para avanzados. Las clases de español se llevarán a cabo los martes y jueves de 10 a 11 y cuarto de la mañana para principiantes, de 11 y cuarto a 12 y media para nivel intermedio y de 12 y media a 2 menos cuarto para nivel avanzado. El pago mensual para los empadronados en el término es de 45 euros mientras que los no residentes abonarán 55 euros. El pago trimestral es de 130 euros para los vecinos y de 150 para los no empadronados. Si prefieren realizar un único pago para todo el curso tendrán que desembolsar 350 euros. El curso se iniciará el 3 de octubre y antes de su comienzo se realizará una reunión con todos los interesados cuyo día y hora se anunciarán en los medios municipales.